Todo este tiempo consumiendo vida Se casa Messi, ¿eh? Sí A minutos que se abran las puertas del hotel Claro, porque se casa a las 7, ¿no? Sí A las 7 de la tarde creo que se casa El casamiento de Messi y el doble brasileño de la pulga Es igual, es igual Pará, pará, y si hacemos... Y si hacemos un lindo desafío Desafío Malos Pensamientos La información al instante Las noticias al momento Todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra Desafío Malos Pensamientos Donde una imagen no vale más que mil palabras Leo, 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 Leo Messi Ayer llamábamos en doble identidad A... A familiares... No, a... Apellido Rocuso Sí, ya sé, ya entendí, señor Apellido Rocuso y apellido Messi Leo, 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 Leo Messi Hoy vamos a llamar a cualquier número de Rosario Leo, 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 Messi Vos sos la alegría de mi corazón Llamamos cualquier número Vamos a hacer que estamos en Rosario A ver, Rosario, Argentina Ahí vamos, cualquier número Hola Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí Ah, ¿qué tal? Perdón que llame Usted es de Rosario, ¿verdad? ¿De usted quién habla? Yo estoy en la terminal de Omnibus Mariano Moreno Es acá en Rosario, ¿verdad, señora? Yo soy de Uruguay y llegué hoy a la tarde Para el casamiento de Messi Pero no tengo idea para dónde ir No tengo ni idea Porque yo estoy en la calle, en la avenida Arijón y Presidente Roca No, ni idea, ni idea ¿Usted no está invitada, señora? ¿Al casamiento? No, no está invitada Atendió enseguida, ¿eh? Mirá qué lindo monumento Es lindo, Rosario A ver, vamos a llamar a cualquier número ¿No, eh? Hola Hola, señora, buenas tardes Buenas tardes Disculpe que la moleste Yo estoy en avenida Eva Perón Y Valparaíso En Rosario Hola Hola Sí, buenas tardes, señora Estoy acá en la calle Me prestaron un teléfono En avenida Eva Perón Y Valparaíso ¿Ubica cerca de la terminal de Omnibus? No Mariano Moreno ¿Usted de Rosario, señora, capital? No, 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 no ¿De dónde es? No conozco esa... ¿Usted vive en Rosario, señora? Bueno Pero no tengo por qué conocer todas las calles y... Pero yo vine al casamiento de Messi, señora Ah, bueno, no sé, señor Pero no estoy invitado Pero quiero entrar Ya me vine con el traje desde el Uruguay Yo soy del Uruguay Bueno, señor Yo no... ¿Cómo usted me podría hacer ingresar al casamiento? Pero no, si yo no conozco a nadie, señor de Messi Pero usted me... Hola No No, cree que no No conoce a nadie, me parece Siempre estuvo cerca Y esto es verdad Vida Tu vida fue una hermosa vida A ver Tu vida transformó la mía Y esto es verdad Y la vida como bien Mirá, hay una avenida Valle y Ordoñez Sí ¿Era? Sí Estamos llamando a cualquier número de Rosario Venimos en los bares santos de la verdad Y algo me dice que perdimos algo Perdimos y ganamos algo Suena Estamos llamando a cualquier número de Rosario A ver Este no contesta, ¿eh? Vamos con otro, dale, vamos A ver Llamando a cualquier número de Rosario Se nos casa Messi Los tiempos de la primadera Dejaste tu sonrisa de ella Y esto es verdad Que iría a la vida como bien Están todos en el casamiento ¿Ole son? Sí ¿Hola? Ah, perdón Me comí el garrón ahí Sí A ver Volar, volar, volar Volar, volar 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 Al más allá Intentamos con un número más A ver Vamos que sale Hola Hola, señora Buenas tardes Hola Sí, ¿quién habla? ¿Me escucha? Sí Estoy en el supermercado Luis Cerca en la calle España Y Valle y Ordoñez Lo ubica ¿Dónde está la plaza Marie Curie? ¿Hola? Me cortó Sí Hoy con los rosarinos ¿Tenemos suerte? Vamos con un último Un último Un último En el supermercado Luis Está el supermercado Luis, eh ¿Cuándo se acabó? ¿Cuándo se acabó? ¿Cuándo? Hola Hola, buenas tardes Hola, sí Sí Usted es de Rosario, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Usted vive en Rosario? Sí Sí Yo estoy Acabo de llegar Estoy cerca del supermercado Luis En la calle España Y Valle y Ordoñez ¿Lo ubica, señor? ¿Quién está hablando? Por donde está la plaza Marie Curie ¿Quién está hablando? Ah, señor Discúlpeme Sí Pues no Yo soy de Uruguay Me vine al casamiento de Messi Y estoy perdido Y estoy llamando a cualquier número Vamos de nuevo Vamos de nuevo Pero qué hombre de carácter, ¿eh? Última, ¿eh? Última Otro, otro Último, último A ver Tenemos la calle Juan Pablo II Mariano Moreno Acoite Cantuta Mirá Cantuta Presidente Roca Y Saibo Hola Habla Marta Deja tu mensaje Cuando finalice de grabar Puede colgar o marcar la tecla numeral Para más opciones Marta Te llamo para Pasarte a buscar para el casamiento de Messi Y no me atendés Aténdeme, Marta Este Porque Yo ya estoy pronto con el traje Y los zapatos lustrados Ya me peiné Y en 15 paso Como estés Te llevo Si no Voy solo Molo pensamiento Lamento que en el mundo Y en la vida Siempre Existe una de cal Y una de arena Lamento De corazón Tener que enchastrar Tener que enchastrar Con mayúsculas Subrayado Y en negrita Este momento De amor Donde se casa Lionel Messi Con Antonella Rocuso Siempre hay Siempre hay una de cal Y una de arena Una noticia buena Y una mala Lamento que Este momento De felicidad Se vea Opacado De una manera Atroz Por una noticia De la cual Es difícil Reponerse Se separó Cristian Castro ¿Qué? A un mes De haber dado El sí quiero ¡Ay! Dios mío ¿Qué? ¿Cómo? Cristian Castro Se separó A un mes De haber dado El sí quiero Luego de casarse Por sorpresa El cantante Tuvo una fuerte Discusión Con su esposa En plena luna De miel ¿Se casó? ¿Cuánto le duró? ¿Un mes? Es el amor Se casó El 22 de mayo Ella es violinista Se pelearon En la luna De miel Y se terminó Medio raro ¿No? Sí